hola muy buena gente, venido a un nuevo vídeo y vamos a completar esta misión que se llama la defensa de Celiana, vamos a proteger a Asterga y vamos allá a ver cómo sale la cosa ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Traed el demoledragones ya! ¡Ahí tenemos una oportunidad! ¡Los cañones! ¡Acecad con todo! ¡Impresionante! ¡Estáis listos! ¡Maestro! ¡Listos para disparar! ¡A su señal! ¡Hazlo! ¡Disparad! ¡Lavarca! ¡Siento el retraso! ¡Informa! ¡Abuelo! ¡Está! ¡Eres el líder! ¡Gana tiempo! ¡Demuéstrales que estás a la altura! ¡Hay que poner el demoledragones a punto! ¡Protege esa barricada con tu vida! ¡Sólo tú tienes experiencia luchando contra el percana! ¡No fallaremos! ¡Vosotros me ayudaréis con los preparativos! ¡Hay que poner esto a punto enseguida! ¡Vamos! ¡Será el final de Seliana si no lo repelemos! ¡Ganadores, luchad! ¡Y estad alerta! ¡Vamos! ¡Hay que proteger la barrera! ¡Mantenedlo ocupado hasta que el demoledragones esté listo! Vale. No le estás, tío. No, 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 no. No estoy golpeando a la barrera, golpeame a mí. Necesito curarme, coño. No. A la barrera, no. 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 Mierda Mierda, fallece 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 y el compañero se fue antes y le di por lo menos en ese golpe no, tío y el compañero 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 ¿Y tlayéndole? Y al final ¡pam! ¡Ya está! ¡De lujo! Salió todo de lujo. Salió todo de lujo. Salió todo de lujo. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Y si está, suscribíos al canal y dejad un buen like. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!